Gloria al Señor que hermoso tiempo, que hermosa mañana estar aquí reunidos Voltea con el que está enseguida de ti, ya viste y dile, ya viste que guapo amanecí Vamos dile el que está enseguida de ti Vamos díselo, díselo con confianza Ok se ven realmente guapos desde acá arriba Y hoy estamos cerrando una serie que fue una serie Coincidimos el equipo de producción que fue una serie muy solemne Hablar de Dios es hablar de la Deidad de Dios Es un tema muy solemne por lo cual esta serie estuvo muy tranquilita Si la pudiste observar pero lo que queremos, quisimos hacer Fue mostrar quien era Dios para nosotros y el tema de esta tarde Es Dios en su plenitud cuando tú ves en el Hebreo se habla de Elohim Y Elohim si tú lo traduces es hablar de los dioses Se habla, esa es la expresión en el Hebreo dioses Hablando de una multitud, hablando de un número plural Hablando de algo que son varios no es uno Ese es el nombre que más aparece en la Biblia acerca de Dios Elohim Y eso lo único que significa hay muchas variantes De todo el significado que puede tener Pero algo que tiene es que este se conlleva Y se conecta con el gran yo soy Yo soy el Dios que tú necesitas que yo sea Yo soy el Dios que tu problema necesita Él mismo puede ser muchos a la vez Y son cosas que no podemos entender Y este es el tema de este día Dios en su plenitud Pero si yo le pudiera poner un subtema a este título O a este mensaje sería sigo de pie Voltea con el que esté enseguida de ti Dile yo sigo de pie Pero díselo con convicción Ahora ser una persona de fe No nos exime de que tarde o temprano Vamos a pasar por adversidades Ser una persona de fe no nos exime De que tarde o temprano vamos a vivir tormentas Jesús habla y nos dice en el capítulo 5 de Mateo Llueve sobre justos e injustos O sea los problemas y las adversidades Se presentan para los que no creen en Dios Como para los que creen en Dios Justos e injustos Y de repente nosotros creemos O esto nos quiere decir Cuando Jesús está hablando Nos quiere decir que no importa Que tan justo seamos O no importa que tanto honremos a Dios Vamos a vivir tormentas Vamos a vivir dificultades Vamos a vivir cosas que nos van a hacer Simplemente en ocasiones desfallecer Cuando Jesús está hablando Nos habla del ejemplo Un ejemplo muy claro Y es el ejemplo de una parábola De las dos casas Una fue construida sobre la arena Y otra fue construida sobre la roca Ambas casas mismo diseño Mismos elementos Mismos materiales Mismos cuartos Todo igual Solamente una diferencia Era que donde estaban fundamentadas Al final de la historia Cuando estás viendo la historia Ambas casas vivieron tormentas Ambas casas fueron golpeados Por la misma tempestad Ahora si nosotros podemos ver Solamente una parte de la historia Entonces nosotros pudiéramos Hacernos la siguiente pregunta ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve creer en Él? Y es aquí donde muchos se pierden ¿Por qué? Porque de repente decimos Yo creo en Dios Pero llegó un diagnóstico médico De enfermedad Yo creo en Dios Pero perdí mi trabajo Yo creo en Dios Pero estoy en una crisis financiera Yo creo en Dios Pero realmente estoy pasando Por una dificultad en mi matrimonio Yo creo en Dios Perdí a mis hijos Yo creo en Dios Perdí mi casa Yo creo en Dios Y podemos poner todas esas variantes Ahora si nosotros Solamente vemos esas cosas Y juzgamos demasiado rápido No vamos a entender Lo que Jesús quiso hablar Y vamos a pensar De que no hay una diferencia Jesús siguió contando Sobre esta casa Estas dos casas Las mismas tormentas Les pegaron Pero Jesús termina diciendo La diferencia es Que la que estaba edificada En la arena Sucumbió ante la tormenta Pero la que estaba edificada Sobre la roca Permaneció de pie Cuando la tormenta terminó Hay alguien aquí Y es aquí donde nosotros Nos podemos dar cuenta Del plan de Dios Para nosotros Que es lo que te quiero decir Que para los que creemos en Dios Y hemos fundamentado Nuestra casa sobre la roca Tenemos una promesa De parte de Dios Cuando todo esto Haya terminado Nosotros seguiremos de pie Así es que el momento Difíciles recuerda No es el final Levanta tu mano derecha Conmigo y repite esta frase Cuando el polvo se asiente Ah perdilo con convicción Cuando el polvo se asiente Yo no seré una víctima Yo estaré en victoria Dale un fuerte aplauso Al Señor Y para esto es necesario Que nosotros podamos mirar Hacia atrás Ahora hay varias maneras Que nosotros podemos ver Hacia atrás La palabra de Dios dice Ninguno que pone su mano En el arado Y mira hacia atrás Es digno Cuando el Señor sacó a Lot Y a su familia De Sodoma y Gomorra Les dijo no miren hacia atrás El concepto es No mires hacia atrás Añorando lo que dejaste atrás Pero si hay momentos Donde nosotros tenemos Que parar y mirar Que milagros hizo Dios En nosotros Que milagros hizo Dios Con nuestras vidas De repente yo hay gente Que le digo oye Necesitas ver a Dios En tu pasado Y ellos me dicen Es que yo acabo de conocer A Cristo hace un año Y yo le digo Estás equivocado Porque Cristo te conocía A ti antes de la fundación Del mundo Y Cristo te conocía Y te había dado un destino Desde que estabas En el vientre de tu madre Que es lo que te quiero decir Que aunque tú hayas conocido A Cristo hace un año Tú puedes voltear atrás Y mirar pequeños milagros Que Dios hizo en tu vida Y de repente hay gente Que dice Ah es verdad Cuando era un niño Estuve a punto de morir Cuando estaba en esta edad Estuve a punto de pasar Por este problema Viví esa crisis Y pude salir de ella ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba haciendo Pequeños milagros En tu vida ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú descubres En tu pasado Pequeños milagros de Dios Eso te garantiza Un destello de gloria De Dios mayor En el futuro Cuando tú ves Pequeños milagros En tu pasado De parte de Dios Viene una gloria En tu futuro Cuando tú tienes Una historia con Dios Y tú recuerdas Que es lo que Él ha hecho No te desanimas Por cualquier cosa Ay dile a tu vecino Eso es para ti Él te ayudó En el pasado Y si te ayudó En el pasado Es muy seguro Que te va a ayudar En el presente Y si te está ayudando En el presente Es muy seguro Que te va a ayudar En el futuro No importa el tamaño Del problema No importa el tamaño De la crisis Él es el mismo De ayer De hoy Y por siempre Es necesario Que nosotros Recordemos Las historias Que tenemos Con Dios A pesar De muchas ocasiones Nuestras infidelidades Escúchame bien De repente Yo soy un pastor Un poco raro Yo soy un pastor Que cuando la gente Se va Y me dice Pastor Ya no voy a asistir A su iglesia Yo no me corto Las venas Yo soy un pastor Que no lloro Y me hinco de rodillas Y digo No te vayas Por favor No te vayas Pero cuando tú Te preguntas Si hay gente Que me ha criticado Y me dicen Pastor Usted no le importan Las almas No si me importan Me encanta trabajar Con la gente Que quiere seguir Creciendo en Dios Para mí no hay Nada más atractivo Que alguien Se acerque Y me diga Pastor Quiero conocer a Dios Ese tiene mi tiempo Completo para él Alguien que dice Pastor No quiero que venga A escuchar mis problemas Quiero que me enseñe A conocer a Dios Ah esos me encanta Dedicarles tiempo Pero porque soy así Porque en el pasado Yo tengo una historia Con Dios Mi papá era pastor De una iglesia Nos tocó ver Cuando gente se iba De la iglesia Y nos dolía En el corazón Pero lo que más Me dolió a mí Fue cuando la iglesia Nos echó fuera A nosotros O sea Con nosotros No se fue una familia Las familias De la iglesia Nos sacaron a nosotros Y después Yo termino en el mundo Y veo como Dios Me protegió Me salvó Me cuidó Hizo milagros En mi vida Que una de las cosas Que yo tenía miedo Era ser pastor Y cuando siento El llamado De parte de Dios Para ser pastor Yo le dije Pero hay algo Que yo quiero Yo te voy a adorar Yo te voy a servir Y yo no quiero estar Sufriendo como sufren Los pastores Y el Señor me dijo No te preocupes Porque cuando te abandonaron Yo no te abandoné No importa que todos Se vayan Siempre voy a estar contigo Y dije Entonces así si voy Si me explico Yo miré milagros De Dios atrás Lo cual me hace Permanecer en el presente Y cuando alguien me dice Me voy Yo volteo al cielo Y digo No te vayas tú Porque mientras Él no se vaya Todo está bien A pesar de que sea Una gran tormenta Sobre mi casa Entonces Nosotros debemos De recordar Las puertas abiertas Los caminos nuevos Las oportunidades nuevas Estamos parados Sobre la roca El ADN de Dios Está en nosotros El mismo Espíritu Que levantó a Jesús De entre los muertos Mora en nosotros Así es que Voltea con el que está A tu lado Y dile levántate No perteneces A la ruina No perteneces A la enfermedad No perteneces A la crisis El ADN de Dios Está en ti Si hay alguien Que lo cree Dele un fuerte aplauso Al Señor Me encanta todo esto Porque en medio De las tormentas Tú puedes ver algo Que es muy interesante Y eso es La palmera La palmera Tiene una capacidad De resistir Los vientos Pero la palmera Se puede doblar Su copa Puede tocar el piso Y puede permanecer Doblada Hasta por seis Horas A causa del embate De los vientos Pero que es lo que Sucede con esto Cuando tú miras Una situación Donde las palmeras O donde hubo Un lugar de tormentas Perdón Tú ves un lugar Donde hubo tormentas Y tú vas a descubrir Lo siguiente Tú miras las noticias Tormentas Huracanes Tempestades Siempre vas a ver La misma imagen Arrancó robles Arrancó eucaliptos Arrancó pinos Arrancó todo tipo De árboles Encinos Pero la palmera Sigue de pie Que es lo que Te quiero decir Que la palmera Tiene una capacidad Puedo estar doblado Hasta abajo Y puedo estar En la situación Donde la tempestad Está hasta por seis horas La mantiene doblada Pero cuando la tormenta Pasa Ella se vuelve A poner de pie Hay algo Impoderoso En el estilo De la palmera Y esto me encanta Porque en la primera parte De Salmos 92, 12 Es curioso Lo que la Biblia dice El justo Florecerá Como la palmera Que es lo que te quiero decir El Señor no dijo Va a florecer Como un manzano El Señor no dijo Va a crecer alto Como un pino El Señor no dijo Va a ser grande Y fuerte Como un roble El Señor dijo Va a florecer Como una palmera Que es lo que El Señor nos está diciendo Que los justos Tenemos la capacidad De resistir Los embates De la tormenta A lo mejor Vamos a estar doblados A lo mejor Vamos a estar derribados Pero jamás Vamos a estar destruidos Cuando la tormenta pase Nosotros nos volvemos A poner de pie Hay alguien Que lo cree Y puede decir Amén Esto es muy interesante Cuando Dios dice Que floreceremos Como la palmera Nos está diciendo Que nuestra capacidad Es de resistir Las tormentas Nos está diciendo Que tenemos La capacidad De levantarnos De nuevo Ahora Científicamente Está comprobado Que la palmera Lejos De debilitarse Al estar doblada Por tanto tiempo A causa de la tormenta O lejos De sufrir Un daño estructural Se ha comprobado Científicamente Que entre más Dure doblada Cuando se levante Va a ser más fuerte Y va a ser más alta Que es lo que Te quiero decir Que ese problema O ese embate Que tú estás viviendo No va a lograr Desarraigarte No va a lograr Destruirte No va a lograr Desmoronarte No va a lograr Quebrantarte Sino que todo lo contrario Cuando te levantes Tú vas a ser Más sabio Más sano Más fuerte Más próspero Más inteligente Tu matrimonio Va a estar mejor Hay alguien que lo cree aquí Voltea con el que está Enseguida de ti Dile los vientos No determinan Mi destino Dios sí Eso es muy Muy interesante Porque la palabra Del Señor Nos dice Muchas Son Las aflicciones Del justo Pero de todas Dios lo va a librar Oh me encanta Porque la palabra Del Señor Dice Siete veces Caerá El justo Pero siete Veces Va a ser Levantado Hay alguien Que lo puede Creer aquí Tu problema Tu adversidad Te hace mejor Ahora dile Al que está Enseguida de ti Recuerda esto Lleve sobre Justos E injustos Ahora la diferencia Ahora la diferencia es Que para los justos Hay una capacidad De recuperación En nuestro espíritu Hay una enfermedad Pero yo sigo de pie Perdí el trabajo Yo sigo de pie Perdí la casa Yo sigo de pie Perdí una relación Pero yo Sigo de pie La casa Que está fundada Sobre la roca No te garantiza Que vas a evitar Tormentas Pero si nos da Un espíritu De recuperación Y ojo Ojo con lo que Te voy a decir No seremos Igual Ah eso está Muy interesante Porque de repente Nosotros Añoramos el pasado Y queremos que Las cosas sean Iguales Hace unos días Llevé a mis hijas Y a mi esposa Al cine Y estábamos viendo Una película Y dentro de la escena De la película No se la voy a contar Los niños Quedan huérfanos De mamá El papá No se encuentra Los dejó Y de repente El papá llega Con la vida Cambiada Diferente Con estragos En su vida Y cuando ve a sus hijos Les dice Les prometo Que todo Va a ser igual Que antes Y yo dije No Gracias Dios Por tu palabra Porque hay algo Interesante Cuando algo De esto nos sucede Y la tormenta Nos golpea Nosotros debemos De ser mejores Más fuertes Más altos Debemos de ser mejores Es decir Me golpeó Una enfermedad Oh si Pero yo golpea La enfermedad Más fuerte Y me levanté De eso Oh a lo mejor Estoy en una crisis Económica Pero de aquí Voy a ser el hombre Más próspero El día de mañana A lo mejor Perdí una empresa Pero la empresa Que voy a fundar Mañana va a ser Mejor que la que perdí Oh Que es lo que te quiero Decir Que la gloria Postrera Siempre es mejor Que la primera Que si Dios Permitió que hubiera Golpes en tu vida Inundaciones Es porque Dios Se está diciendo Cosas nuevas Y mejores Vienen A lo mejor Tu relación Matrimonial Está en un caos Pero Dios Va a hacer De ese matrimonio Una mejor obra Que lo que era ayer No tienes que buscar El pasado Oh quiero decir esto Y esto está muy fuerte A lo mejor Pasaste por un divorcio Y una separación Pero el nuevo matrimonio Que viene Va a ser mejor De lo que te imaginabas Cuántas mujeres Dicen amén Que vaquetonas Pero son cosas Que debemos de ser mejores Creer en Dios O poner nuestra confianza En Él No nos hace Que las tormentas No vengan a nuestra vida Yo quiero que repitas Esto conmigo Yo soy un hijo de Dios Esto me encanta Porque cuando tú estudias Isaías capítulo 28 Le está dando una palabra Al pueblo de Israel Y es pura calamidad Vienen pruebas Vienen dificultades Vienen angustias Vienen cosas Que están golpeando La vida Y hay situaciones Donde simplemente Estás desbaratado Frente a la vida Y en ese momento El Señor Le está hablando Al pueblo de Israel Y le dice Vienen tantas cosas Sobre ti Que te han estado saqueando Lastimando Golpeando Y de repente Usa esta frase El profeta Y el enemigo Se levanta contra ti Como una inundación Y una inundación Es muy fuerte Porque no tienes La capacidad De preparar maletas Hacer mudanzas Salirte de la casa La inundación llega Y de repente Tu casa se llenó De lodo Se llenó de tierra El carro Se le metió Agua en el motor Es una inundación No prevista La situación Superó tu capacidad De reacción Y el Señor Está hablando Y está diciendo En ese momento Vienen contra ti El enemigo Se levantó Como una inundación Contra ti Pero en el verso 21 Habla lo siguiente Y dice Porque Jehová Se levantará Como el monte Pesarín Como en el valle De Gabaón Se enojará Para hacer Su obra Su extraña obra Y para hacer Su operación Su extraña operación Que es lo que Está diciendo Te están viendo Derribado Y los de afuera Ven tu casa Inundada Y dicen Yo no sé Cómo va a salir De esta Ese es su fin Ya no tiene Oportunidades Perdió todo Destruyó todo El enemigo Llegó como inundación Pero tienes un papá Que se enoja Y dice Me levanto Como un monte Y me levanto Muy enojado Y voy a hacer Una obra Una extraña obra Y voy a hacer Una operación Una extraña operación Que mañana Te ven de pie Y dicen Cómo es que se levantó Cómo es que se recuperó Cómo es que salió De esa crisis Sabes por qué Porque muchas son Las aflicciones Del justo Pero tenemos un papá Que nos va a librar De todas ellas Si hay alguien Que lo cree De un grito De victoria Voltea con tu vecino Y dile Una extraña obra Está sucediendo Sabes qué significa Que no sabes De dónde va a llegar Ese recurso Que no sabes De dónde va a llegar Esa sanidad Tú no sabes A quién Dios Va a usar En ese momento clave Tú no sabes Cuándo Dios Va a poner El dinero Que necesitabas Para salir De esa crisis Ah es que tú No sabes Dios hace Extrañas obras Dios hace Milagros tan extraños Que tú miras Tus recursos Y dices No alcanza No va a suceder Pero el Señor dice Estoy haciendo Una obra extraña Nadie la va a entender Cosas que ojo No vio Ni oído yo Ni nunca subieron Al corazón De los hombres Son las que yo Tengo preparadas Para los que en mí Confían Los buenos guerreros Nunca evaden Un buen conflicto Los buenos guerreros No le sacan La vuelta A una buena batalla Porque ellos saben Algo Si mi enemigo Es grande Cuando yo lo derrote Yo voy a ser Más que vencedor No le voy a sacar Al problema No me voy a quejar De esta situación Lo que voy a hacer Me voy a levantar Y lo voy a enfrentar Es la historia Del Rey David Él se encuentra Exiliado Él se encuentra Desechado Por su pueblo Lo buscan Como un fugitivo Está pasando Hambre Se está pasando Crisis Lo acompaña Un grupo De hombres Valientes Que en ese momento Eran hombres Que su espíritu Estaba aprisionado Por la deuda Por la amargura Por la soledad Amargados De espíritu Y de repente David agarra Esos hombres Y buscando trabajo Va con los filisteos El enemigo Del pueblo De Dios Y se vende Como mercenario Y les dice Unas monedas A cambio De lo que mejor Sabemos hacer Guerra Y ellos Lo contratan Y cuando ya van A la guerra Desconfiaron de él Y le dicen Sabes que Mejor regrésate A tu casa Porque no te tenemos Confianza Porque tú eres Un hebreo Y él se viene Triste Avergonzado Buscando alimento Para él Y para sus hombres Y para sus familias Y cuando van Llegando a Ciclac Descubren que Ciclac Fue invadida Por un comando De bandidos Se llevaron A sus mujeres Se llevaron A sus hijos Los pocos recursos Que tenían Se los robaron Dice la palabra De Dios Que mientras Ellos iban Caminando Vieron que la ciudad Estaba en llamas Y corrieron Y cuando llegaron Vieron la peor De las noticias Todo estaba perdido No había ni mujeres No había ni niños No había absolutamente Nada Dice la palabra De Dios Que lloraron Hasta que no les quedó Voz Y no les salieron Lágrimas Un momento De crisis Espantoso Pero mientras Están en esa crisis Ellos se Voltean En su corazón Y dice La palabra De Dios Que quisieron Apedrear a David Como responsable Y esta es la crisis De David No solamente Estoy exiliado No solamente Soy un fugitivo Sino que ahora Soy un rechazado Y ahora Después de rechazado Lo que sucede Es que pierdo Todo Y las únicas Personas A las que le tengo Confianza Ahora me quieren matar Eso está trágico Di conmigo Le llueve Sobre mojado ¿Alguna vez Te has sentido así? Que llueve Sobre mojado Pero que es lo curioso De la historia Yo quiero que mires Primera de Samuel Capítulo 30 Verso 1 En la nueva versión Internacional Dice David se alarmó Pues la tropa Hablaba de apedrearlo Y es que todos Se sentían amargados Por la pérdida De sus hijos E hijas Pero cobró ánimo Y puso Su confianza En el Señor Su Dios Si tú quieres salir De esa situación Y ese problema Tienes que Medirar el espíritu O la capacidad De recuperación Que había en David Y que es lo que Te quiero decir Con esto Que en el momento De mayor angustia Lo primero que tienes Que hacer Es animarte Lo primero que tienes Que hacer Es decir Ok Está duro el problema Pero al mal tiempo Hay que darle prisa Yo me voy a alivianar Me voy a arreglar Que no me vean En depresión Que no me vean Llorando Que no me vean Quejando Porque todos Van a notar algo Estoy en crisis Estoy en problema Pero estoy alegre Estoy en crisis Estoy en problema Pero no me quejo Estoy en crisis Estoy en problema Pero mi confianza Está puesta En el Señor Mi Dios Yo me imagino Que en lugar De quedarse En las cenizas El espíritu De David Un espíritu guerrero Se recuperó Y se levantó Y a lo mejor Él dijo Quizás estoy derribado Pero no Estoy destruido Este no es el final De mi historia Soy justificado Tengo recuperación En mi espíritu Mi casa está construida Sobre la roca Tengo promesas Cuando esto acabe Yo seguiré De pie Y se animó Y se animó Le quiero pedir A los músicos Que pasen Y él se animó Y de repente Agarró a todos Y les dijo Vamos Vamos Aún los alcanzamos Ellos ya no tenían Fuerzas Se le habían acabado Las fuerzas Llorando Se les acababa De acabar la voz Gritando Y de repente Les dice Vamos Aún los alcanzamos Vamos Aún salimos Este problema Dice la palabra De Dios Que todos Se recuperaron Se reorganizaron Fueron Y alcanzaron A esos bandidos Les hicieron La guerra Recuperaron Sus esposas Recuperaron Sus hijos Recuperaron Sus pertenencias Y recuperaron El botín De seis ciudades Que estos hombres Habían conquistado Sabes que La peor De tus crisis Se puede convertir En la mayor De tus victorias Vamos La peor De tus crisis Se puede convertir En la mayor De tus victorias Todos enfrentamos Situaciones injustas Pero un espíritu De guerrero Nos levantará Oh Quédate de pie Quédate de pie Puede que Satanás Te haya dado Su mejor golpe Pero no fue suficiente Ese golpe Nomás te va a hacer Más fuerte Ese golpe Nomás te va a hacer Más fuerte Hay algo que quiero Que notes David en Salmo 46 Verso del 1 al 3 Dice lo siguiente Dios es nuestro Amparo Y nuestra fortaleza Nuestra ayuda Segura en momentos De angustia Por eso No temeremos Aunque se desmorone La tierra Y las montañas Se hundan En el fondo Del mar Aunque rujan Y se encrespen Sus aguas Y ante su furia Retiemblen Los montes Todos está cayendo Están rugiendo Los mares A lo mejor Tu casa Está inundada A lo mejor La peor De las tempestades Le está pegando Y a lo mejor Satanás llegó Con olas De desesperación Olas De angustia Olas De crisis Olas De desarticulación Familiar Olas De desesperanza Olas Y olas Y olas Pero en esta mañana El Señor Está diciéndonos Yo soy tu pronto auxilio En medio de la angustia Oh no temas Yo soy tu libertador Hay un espíritu De recuperación En ti Ah muchas son Tus aflicciones Pero de todas Te voy a librar No es que no quiera Que pases por aflicciones Es necesario Porque esa aflicción Te va a ser más fuerte Esa aflicción Te va a ser más sano Esa crisis económica Te va a llevar A niveles de bendición Y de gloria A lo mejor Estás en una crisis Porque no supiste Administrar Pero esa crisis Te va a llevar A conocer a un Dios Que te va a dar Sabiduría Inteligencia Entendimiento A lo mejor Estás a punto De perder a tus hijos Pero el Señor dice No temas No temas Mi promesa es Serás salvo tú Serás salvo toda tu casa Tus hijos van a predicar Del amor de Dios Tus hijos van a conocer A Dios A lo mejor Tu matrimonio Está colapsando Y el Señor dice No temas Son una sola carne Yo los voy a hacer Más fuerte Y tu testimonio Va a ser Para que muchas Sientes sepan De que hay Restauración en Dios No temas El Señor Es nuestro Padre Dice Ya me enojé Con Satanás Y me levanto Por ti Me levanto Por ti Y lo voy a hacer Otra vez Otra vez Voy a volver A tocar tu casa Otra vez Voy a hacer Una obra extraña Otra vez Voy a hacer Una operación extraña Y todos mirarán Que estás de pie Por el poderoso Nombre de Dios Dios en su plenitud Te levanto Dios en su plenitud Te saco Dios en su plenitud Está contigo No temas Aunque se desmoronen Los montes Aunque caigan A las mares Aunque rujan Los vientos Y los mares Yo estoy contigo Para salvarte Para librarte Para fortalecerte Yo le doy fuerzas Al que no tiene Ningunas Y multiplico Las fuerzas Del cansado Hay algo De parte de Dios Puede que estés Doblado hasta el piso Pero cuando pase La tormenta Seguirás de pie ¿Cuántos le pueden dar Un fuerte aplauso Al Señor? En ti confiaré Tus promesas Siguen pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel Yo sé que tú Mueves montañas Y creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Y creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Tú mueves montañas Y creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Espíritu Santo de Dios Hoy yo ruego Por cada vida Cada familia Representada en este lugar Por todo aquel Que está pasando Por problemas Por todo aquel Que ha recibido Noticias de muerte Noticias de enfermedad Noticias de separación Crisis económica Aquel que siente Que está tocando fondo Y a lo mejor Se ha preguntado Ahora que empecé A confiar en Dios Pasa esto Padre celestial Revelales Que todo es parte De un proceso De fortalecimiento Que todo es parte De un proceso Donde serán más fuertes Más fructíferos Más grandes En este momento Padre celestial Yo ruego Que tu presencia Los acompañe Que en el momento De angustia Como David Tengan un espíritu De recuperación Y puedan decir Mi confianza Está en el Señor Mi Dios Mi confianza No está en los hombres Mi confianza Está en Él Espíritu Santo Yo ruego Que toques a tu pueblo Y que ellos puedan Mirar los pequeños Milagros en el pasado Y sepan Que un destello De gloria mayor Los espera En el futuro Espíritu Santo De Dios Que toda calamidad Que se ha levantado Para destruirlos Ellos puedan ver A un Dios Que se levanta Como un monte Y que se enoja A favor de ellos Y que trae Padre celestial Restauración Y vida En el poderoso Nombre de Jesús Sería un error De mi parte Permitir que te fueras Sin conocer a Jesús Así es que yo quiero Pedirles a todos Que pongamos nuestra mano En nuestro corazón Y vamos a hacer Una oración muy sencilla Y esta oración No te compromete Con esta iglesia Esta oración No te compromete Con nosotros Simplemente Es una invitación A que conozcas a Jesús Que conozcas la luz En medio de la oscuridad Que conozcas Al que nos guía En el camino Que conozcas A nuestra ideología Más grande Jesús El dador de vida Y en este momento Haz esta oración Y hagámosla todos juntos En alta voz Fuerte Con convicción Padre celestial En esta tarde Conozco Que eres un Dios Que eres plenitud Para mí Gracias Por enviar a Jesús A morir en la cruz Por mí En este momento Acepto Su sacrificio Acepto Su perdón Lo reconozco Como mi único Y suficiente Salvador Perdona mis pecados Perdona mis fallas Lávame con tu sangre Preciosa Pon en mí A tu santo espíritu Y que yo pueda ser Una persona Que tenga un espíritu De recuperación Que mi casa Este fundada Sobre la roca Y cuando las tormentas Vengan Y pasen Yo siga de pie Viendo a Dios En todo su esplendor En mi vida Amén Y amén Le podemos dar un fuerte Aplauso al Señor Vamos Vamos El mejor de los aplausos 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 Aplausos